hola a todos y don pjc y esto es assassin creed robe y bueno tenemos que dirigirnos hacia el sótano y por qué o para qué pues no lo sabemos no lo sabemos por lo menos yo no no lo sé o a lo mejor podría saberlo pero no no lo sé el sótano correcto y bueno en el capítulo anterior vimos como moría genial como moría pero con el paso de los siglos ha evolucionado hasta otra más peligrosa uy 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 y si no tan bien no o sea otra luz o sea que qué pasa si no la sigo bueno venga voy a seguir no porque tampoco creo que se lo hayan currado para ello así que nada tenemos aquí una especie de tablet o lo que sea vamos a pillar lo vale documento 17 no lo vamos a leer porque cuando ya tenga todos pues haré un vídeo en específico en serio como me den la oportunidad de matarla es que la mato porque vamos que bueno murió lean a causa de la gravedad y también a causa de nuestra para debería funcionar vamos a ir corriendo y aún se dedican a perseguir su absurda causa muy bueno a la furda para ti a lo mejor soy una chica que estoy reviviendo es que mi personaje las pisadas que hace me has ayudado a cumplir esta misión por favor restablece los servidores vale es que escucha en las pisadas no como si tuviese tacones o por lo menos zapatos con bastante taco no sea a lo mejor soy una chica vale os imagináis estaría bien en ojo conectando al server hola abogado 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 vale ahora que hay que irse o qué amigo y de aquí nos vamos a alguna parte o como amigo mío vale vale para abajo genial y aquí tenemos por el centro de bueno cositas de abstergo en plan fuentes eléctricas y más no vale no es un laberinto pero bueno podría hacerlo y llegamos tata 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 vale esto es lo de la esfera sí correcto vale pues vamos a ver qué tal lo hacemos tenemos que tenemos que pillar todas y nada parece que basta a ver cómo cómo le daba a la otra ahí está no está también está ahí está y ya está no 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 vale 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 guay 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 genial no no vale si me falta una que sería la grande ahí está pues ya está bastante fácil está bien está interesante las cositas extra lo que pasa es que demasiado fácil no lo sé en el anterior juego era más complicado del programa de entrenamiento a mí me a ver qué se hace el maldito engreído si insiste maestre cross creo que es el dueño ahora de abstergo el que sale ahí creo que pronto habré completado mi entrenamiento no piensas lo mismo no de qué te ríes de ti me equivocaba contigo no eres arrogante sólo eres profundamente idiota tu cuerpo y tu mente ya no te pertenecen comprendes ya no te quedan nada más que voces yo no estoy en tu estado mis sesiones de ánimos fueron cuidadosamente no será el sujeto 16 no 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 son fantasmas muertos el que el que está hablando ahora digo lo mismo una y otra y otra vez pero las de tu cabeza no morirán nunca y ahora te tienen dominado y anterior el desiervo de la orden ya ni siquiera eres humano eres una herramienta un arma un juguete hemos terminado no va a matar no no y en su magnífico nuevo orden mundial no habrá lugar para juguetes rotos como nosotros puede ser lo sea los sujetos estos fracasados no no lo sé la verdad ahí tengo yo mis dudas sobre no no parar fuera vale a ver cómo se llamaba entrenamiento cruzado agosto daniel cross daniel cross le da una lección a otso ver ya decía yo que me sonaba la voz esa de daniel cross y ya está no tengo más nada que añadir has superado todas mis expectativas usa el terminal para cargar la historia de shay en el sistema de los asesinos muy bien genial y esto sigue sin funcionar los asesinos contemporáneos son débiles sólo es cuestión de tiempo que atrape al último de ellos y lo mate y lo mate pero eso no va a estar un minuto dos cuatro seis vale estoy cargando todos los datos no supongo eso es lo que pasó en lisboa los problemas tu maldito manuscrito ha causado miles de muertes advirtiendo quiero que sepan lo débiles que son matando a uno por uno y por a hope y por último alien que ibas a ver más que yo al parecer pues claro mi plan está en marcha no tengo más peticiones que hacerte william miles ha muerto dónde está william miles william miles está vivo te pediría que la vieras hasta el final no me da tiempo a leer todo vuelve a tu ánimos estoy muy impresionada zoquete has hecho mucho por nosotros y si también soy templaria no en serio desde hace años pues muy bien bueno vamos a ir corriendo lo de zoquete es que me jode vamos por qué me llamas zoquete tío lo considero un insulto vamos a ver y la tía es bueno además me dice zoquete así que será un tío pero vamos no entiendo yo por qué me hizo así vale 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 pues entonces queda todavía más tiempo planta 2 y vídeo pantalla en negro pantalla en negro ya por fin hola una vez vuelvas para terminar la historia de shade tu vida no volverá a ser la misma me van a matar solucionar los asuntos pendientes que tengas antes de entrar en el ánimos oh 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 en serio o sea que tengo que completar todo esto o si no no podré vale pues lo tengo que completar así que nada vamos a completarlo lo siento por por esto yo pensaba hacerlo solo pero resulta que es que se va a acabar o sea me está diciendo que es el capítulo final y que si vuelvo a entrar en el ánimos pues la voy a cagar vale uno menos y falta el 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 otro no porque ah que guapada no vale 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 pues nada lo ponemos aquí y ahora pillamos este así y ahora pillamos este y hacemos así ya está fácil y para toda la familia núcleo reparado el jefe llamas desde alemania si ahora mismo estoy en ese buscando un artefacto llamado de isis que sabes sobre él un segundo tengo que poner en marcha los aparatos vale quien es la que habla me suena la voz hay un archivo oculto en el escáner de volcado de datos que lo menciona no justamente en la alemania del siglo 14 un asesino llamado lukas surburg se enfrentó a una filial de los templarios llamada hermanos de la cruz que original ese es el archivo que me metió en esta mierda hay algo más alguna cosa fuera de los registros oficiales de abstergo nadie ha visto esa cosa nunca existen muchas historias al respecto de la galia romana de egipto durante la edad media cuidado porque e incluso una célula de asesinos contemporánea y parece que resucita a los muertos hay alguna prueba que lo demuestre nada en absoluto sabes lo que creo que esto es una gilipollez que los asesinos intentan colarnos para despistarnos y hacernos perder el tiempo me huele a trampa estoy de acuerdo estate atenta a cualquier información sobre el anc aunque no nos lleve hasta el artefacto a lo mejor podremos seguir el rastro hasta algún asesino lo haré jefe a donde te diriges ahora a cuba voy a excavar en el observatorio esta será la que me decía aunque me sonaba más a la voz esta de Rebeca no sé si la conocéis pero bueno nos vamos de aquí ver investiga un fragmento de edén que no podría existir vale inspiración documentos vale bueno pues nos vamos de aquí y nos iremos a otra que no sé muy bien dónde estaría es que la verdad yo tengo ganas de meterme en serio yo yo voy a pasar es que claro debería ser todo no pero es que me voy a dejar algunas seguro y si no además si no siempre puedo reiniciar hasta este momento no si claro y ya está o sea tampoco es tan complicado nos vamos a meter a ver anda un trofeo ha ganado dejando las cosas claras está el palacio real de Versalles oh oh que decadencia eh otra vez con zoquete y chaval a lo mejor nos encontramos con alguien conocido y morimos ni siquiera con estos pantalones conseguiría entrar en los aposentos del rey además solo he venido a hacer negocios si he oído que hoy van a venir unos mercaderes a lo mejor luego vienen a ver mi experimento científico de que el pararrayos seguro que aprenden muchas cosas aunque yo no contaría con su presencia maestro franklin debo marchar gracias de nuevo ahora buscar a charles y a la maldita caja ostras charles vale la voz que he sacado ha sido en plan de que voy a morir no no lo sé pasen advertido vale genial fijaos el oh no creo o sea yo me cargo al padre ostras chaval que crack vale simplemente me estoy fijando un poco porque la verdad en el unity está diez mil veces mejor pero bueno vamos a o sea no voy a ir por aquí por donde voy una ventana o algo bueno una ventana ojo 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 que no no va a haber ninguna ventana menos mal que me lo pone aquí infiltrarse o si no tardaría un huevo y nada puedo ir por aquí no no vale pues nada escalo no puedo escalar si puedo escalar genial puedo subir bien 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 o sea yo me cargo a mi al padre de de arno flipas ostras flipas y mucho quien cojones me ve encuentra la reunión secreta vale 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 todos tranquilos a que si si no bien mira aquí la orquesta violín bueno sigamos por aquí a ver ahora es el momento podafón venga ahí está sí señor vale pues una ventana por aquí abierta supongo y de aquí no sé si podré saltar o algo vale pues salto aquí porque sí hola espérate que me van a ver y todo oh ahí están los niños chaval que 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 crack que crack me cago en todo a ver muñeco quédate quieto no déjame aquí vale venga chaval flipas flipas no sé por si pueden interactuar o algo estaría bien que aquí que guapada tío y que hacemos ahora sexo no 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 todavía no todavía no todavía no ya ya lo haréis volando incluso ya lo haréis hasta volando chaval en globo madre mía eso sí que bueno me voy a callar vamos a ver hombre gráficamente tampoco es que sea increíble la niña no puede ser más fea pero vamos evita por cierto por cierto eh no se habrán ido ahora no 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 puedo poner si puedo poner ah no los veo en plan vale bueno por aquí tiene que estar ya el padre bastante cerquita evita que te descubran genial si lo puedo evitar así mejor que mejor ahí está hablando no quiero matarlo tío y pero se me estoy rayando un huevo evita que te descubran si si ya que 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 a dónde vas señores ah vale y tanto este artefacto lo que pasa bueno sí es que es templario arno a dónde has ido aquí es donde lo tengo que matar mi hijo arno tal vez lo hayas visto muy chiquitito has visto a un niño pequeño estoy buscando a mi hijo mata me cago en panini tío hola deja de jugar arno hora de salir que hace tío está loco vale pues te voy a matar donde te debería matar eh pero por qué huye se iba corriendo tú eres el traidor estaba caído eh cuando me lo encontré tengo asuntos pendientes el viejo color y sus asesinos la revolución americana acabó con vuestros negocios templarios entonces puede que nosotros empecemos una revolución me tengo que poner al día me tengo que poner al día con las fechas en serio vale vale se levanta y muere aquí ahora yo saldré por la derecha ni la naturaleza de nuestro trabajo hasta la muerte cueste lo que cueste este es mi nuevo credo soy Sey Patrick Gormack y me paso los demás por los juegos obvia del rito americano ahora soy un hombre mayor más sabio quizá ha terminado una guerra y una revolución y está a punto de comenzar otra que el padre del entendimiento nos guíe a todos la costumbre perdón ya lo iba a repetir bueno pues no ha estado mal el final me ha gustado la verdad aunque bueno pues no sé tengo que pensar bastantes cosillas al respecto tengo que escribir bastante sobre este juego para ver las fechas las coincidencias de fechas porque claro una persona si lleva jugando este juego pues un día dos días y sigue la historia plenamente pues obviamente se acordará de las fechas y más a mí me he pasado con la Assassin's Creed 2 que ya no me acuerdo o con los anteriores hasta que llevo el 3 que ya a partir de ahí pues ya empecé yo a desvariar pero bueno en el final de este juego está bastante bien así que nada supongo que en el en el otro pues deberíamos cargarnos a Chey ¿no? digo yo Chey Patrick Gormack me gusta el apellido y demás no sé yo creo que debería morir el nota este pero bueno porque más que nada para no dejarlo abierto por eso yo estaba diciendo en el capítulo anterior que iba a morir y también me han aconsejado los señores esto de de abstergo que no entrase hasta completar todo pero dudo es un placer y un privilegio darte la bienvenida hoy aquí que haya ningún problema clavaba la copa de vino en la garganta u otra cosa a ver que pasa aquí que ante una gran amenaza lo que un asesino quiere de verdad no es la libertad sino el orden quítate vale lo que has aprendido en tu experiencia con el ánimo solo es el principio hemos existido desde antes de que se documentara la historia humana lo mejor se descubre bien soy bajo el disfraz de industrias abstergo y entertainment has cruzado la frontera y te has quitado la venda de los ojos has observado el mundo como es de verdad la venda y la lengua porque hablar no habla tenemos grandes planes para ti el padre del entendimiento nos guió hasta ti y por eso damos gracias la prueba de tu verdadero valor empieza ya y empieza con una elección tírate por el balcón o un anillo yes te quieres cazar conmigo niégate tranquilo, tranquilo que no me niego si me sacan la pistola obviamente no me voy a negar que eres tonto jejeje, canto fatal ¿no? bueno, increíble ¿no? la verdad es que me ha gustado bastante el juego y bueno, que decir pues espero que haya una continuación es que no lo sé tío, estoy ahora con la cabeza todo liada podéis dejar mi comentario sobre cualquier cosa del juego o que no sea del juego también, si queréis pero bueno, no tendría mucho sentido en fin, repiten con las canciones aunque esta canción me encanta pero bueno no sé, tengo es que no lo sé, tengo un lío bastante grande y eso, tengo que apuntarme bastantes cosas de años y demás y también repasarme la historia ¿no? sobre todo el hecho de la historia y sobre todo que todavía no he hecho es indagar más en la historia pues no he hecho pues las cositas las misiones secundarias que avanzan mucho en la historia que viene siendo la oficial ¿no? o sea, no la del asesino sino la del señor la del presente por decirlo así así que no sé, a mi la verdad es que me ha gustado el juego como siempre el problema ha sido pues lo que viene siendo los controles lo que viene siendo la jugabilidad y por eso no lo voy a volver a jugar en cambio el Assassin's Creed 4 el cual es bastante igual me gustó bastante más creo ¿eh? pero bueno, también me tengo que repasar el 4 que prácticamente no me acuerdo de cómo termina y el 3 bueno, sé más o menos cómo va ¿no? pero no me acuerdo cómo termina y el 3 también me gustaría, sé cómo termina lo que pasa es que me gustaría revisar todos esos detallitos y no sé, incluso a lo mejor pasármelo otra vez lo cual puede puede ser posible ¿no? eso creo que estaría bastante bien ¿no? ya que estoy subiendo ahora el Assassin's Creed 2 dentro de poco lo tendréis bueno, en verdad cuando suba ya esto lo tendréis seguro al menos en la segunda el segundo capítulo porque el primero creo que ya ya lo he subido así que nada pues creo que que con esto y un bizcocho hasta mañana a las cualquier hora ¿no? no sé, estoy pensativo ¿no? primero subiré el Assassin's Creed 2 luego el Assassin's Creed la hermandad luego el Assassin's Creed Revelation luego el Assassin's Creed... bueno, antes... ahí ya no sé ¿vale? no sé si después de la hermandad subir el Revelation o esperarme un poco y subir primero el Assassin's Creed 1 no lo sé la verdad no lo sé pero bueno... lo que me gusta de que haya terminado ya el juego es que ahora voy a poder subir los otros Assassin's Creed más tranquilamente ¿no? sin tener series de por medio y también pues... decir que me ha resultado muy muy corto y no precisamente porque me haya encantado porque ya sabéis que los controles en la mayoría de los juegos me he estado quejando a más no poder ¿no? es algo que no me callo si algo está mal yo lo digo para que todo aquel que quiera comprarlo que sepa que la historia como siempre va a estar bien hay detalles también que están bien pero hay muchos detalles que no están bien hay muchísimos fallos de jugabilidad que no están nada bien y bueno... y también hay algunos fallos de bosses, de parones, intípicos ¿no? pero bueno... estos fallos a lo mejor se pueden perdonar eh... perdonar pero la jugabilidad no... yo al menos la jugabilidad no la perdono así... bueno pues después de bastante bastante tiempo por fin acabo de aparecer has ganado un trofeo templario no sé qué y bueno pues sencillamente deciros que... espero que os haya gustado como siempre y... creo que ya está supongo que podré desconectarme o sea podré salir de aquí eh... supongo o sea... yo creo que lo que me dijo la chica antes era mentira o a lo mejor no o sea para salir... sí, salir del Animus lo ve, podemos así que nada espero que os haya gustado seguramente traeré dentro de un tiempo pues todo lo que descubra todo ya ha hecho y... y nada ahora pues a disfrutar con el Assassin's Creed 2 y con... ya está prácticamente con ese Assassin's Creed ¿no? así que bueno espero que os haya gustado como siempre me repito ya mucho y hasta más ver adiós uuuu al agua para todos adiós ya no me veis